Bueno, pues vamos con la información local de lo que pasa en nuestro San Miguel de Allende en este diecinueve de febrero del dos mil dieciséis. Bueno, el día de hoy Zapasma realizó la entrega de un donativo proveniente del redondeo en el pago del servicio del agua y este fue para el DIF municipal. Este día, en las instalaciones del organismo de Zapasma, se hizo entrega de un cheque por la cantidad de cincuenta y un mil trescientos treinta y siete punto treinta y ocho pesos, mismos que fueron recaudados mediante el redondeo realizado durante los últimos nueve meses. Dicha cantidad fue entregada a DIF municipal, recibiendo el cheque la directora de esta institución, quienes ocuparán este recurso recibido para el equipamiento de comedores comunitarios. Así lo mencionó Mariana Navarro, directora del DIF, quien recibió esta aportación de manos del presidente del consejo de Zapasma, licenciado Felipe Bertis. Queremos hacer la entrega por medio de Zapasma al DIF y se hizo el esfuerzo de hacer este redondeo y esperemos que les beneficie y puedan ayudar a todos los sanmiguelenses con una pequeña aportación de nuestra parte y realmente de los ciudadanos que todos los días nos hacen el favor de pagar su agua y poder hacer y tener este tipo de acciones. Bueno, pues a nombre del DIF, de verdad estamos muy agradecidos, primeramente con ustedes a Zapasma y con todas las personas que han contribuido con un pequeño granito en donde vamos a poder ayudar a la gente que más lo necesita. Principalmente queremos destinar este recurso para los comedores comunitarios. Tenemos tres comedores comunitarios que estamos aperturando y que queremos destinar este recurso para equipar estos comedores. A nombre de todas esas personas que se van a ver beneficiadas, les queremos dar las gracias y los invitamos a seguir participando en este tipo de acciones. Mariana Navarro, después de la entrega del cheque, se dirigió al área de cajas para agradecer las aportaciones de los usuarios y asimismo el trabajo del personal de cajas. Pues a todo el equipo, venimos de parte del DIF y pues queremos agradecerle su apoyo y su colaboración con este redondeo que va a ser a favor de la gente que más lo necesita. Lo utilizaremos en comedores comunitarios para su equipamiento. Les agradecemos tanto a los usuarios como a todo el equipo de cajas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está esta aportación importante. Bueno, pues siempre que usted hace un redondeo en el Zapasma, pues apoya alguna institución, en este caso del DIF, que de verdad siempre necesita de apoyo. Y bueno, vamos ahora con Felipe Bertis. Él es presidente del Consejo del Zapasma. Comenta sobre el apoyo entregado al DIF municipal que se da tras nueve meses de estar realizando el redondeo y gracias a los usuarios que lo realizan. Vamos a ver a Felipe Bertis, que es el mero, mero, el presidente del Consejo del Zapasma y que nos comenta sobre este apoyo. Bueno, el día de hoy hicimos este apoyo que mencionas. Por lo largo de nueve meses se estuvo aplicando un redondeo en la área de cajas de aquí de Zapasma, de centavos, para poder apoyar a alguna organización. En este caso decidimos apoyar al DIF municipal. Creemos que podemos ver los resultados de este apoyo a corto plazo y beneficiando a la población en general. Y pues recalcar que a final de cuentas la población misma es la que hace este, la que aporta este redondeo. Y pues que todos salgan beneficiados. Y agradecerle, por supuesto, a la ciudadanía por esa aportación. ¿La cantidad fue pasaditos de 51 mil pesos? Muy bien. ¿Se continuarán con esta campaña? Sí, así lo haremos. De hecho, con anterioridad se han apoyado a otras organizaciones locales. En este caso, por lo que nos dice la directora del DIF, es que se va a usar como apoyo a tres comedores que tienen de comunitarios. Y entonces vamos a poder ver el resultado y cuando lo tengamos, pues hacérselo saber a la ciudadanía, ¿no? Para que vean dónde acabó, a dónde llegó su aportación, ¿no? Y qué beneficios generaron. Bueno, pues ahí está Felipe Bertis, quien es el presidente del Consejo de El Zapasma, dándonos esta información. Y bueno, vamos con Mariana Navarro, y es directora del DIF Municipal. Comenta que este donativo será de gran utilidad para el programa de comedores comunitarios. La verdad es que a mí me parece maravilloso que con unos pocos centavos la gente pueda aportar para este tipo de causas. Que Zapasma nos haya beneficiado en esta ocasión con este cheque por 51 mil 337, nos va a servir para apoyar a los comedores comunitarios que recién aperturamos, como es el de San José del Llano, donde necesitamos equiparlo con utensilios, con estufa, con refri, y con todo lo que se necesita para que el comedor opere, y otros dos comedores adicionales, que realmente la gente que está en esos comedores va a ser realmente beneficiada con una pequeña aportación de todas las personas que hicieron su redondeo. Yo creo que es importante hablar de los beneficios que brindan estos comedores comunitarios un poco. Pues bueno, los comedores comunitarios, por supuesto que es uno de nuestros programas que está dentro de nuestro programa de asistencia alimentaria, donde tenemos la participación del Estado, de nosotros como DIF municipal, y de las personas de la comunidad. Donde estas personas de la comunidad reciben sus insumos para preparar los alimentos para los niños. Ellas elaboran sus menús y diario están ahí trabajando para poder ayudar, para poder dar alimento a los niños. Es maravilloso ver cómo toda la comunidad se une a favor de una buena alimentación de los niños. Entonces, con este apoyo, ¿son dos los...? Otros dos adicionales que tenemos pendientes de autorización por el Estado, que es la Escuela de Educación Especial, Ignacio Ramírez, y el otro es la Comunidad de la Laguna Escondida. Y estos dos comedores están pendientes de aprobarse. Adicional a nuestros 46 comedores comunitarios, en donde si detectamos alguna otra necesidad, trataremos también de apoyar con este recurso que nos están otorgando en este momento. ¿Contentos, no? Estamos muy contentos y muy agradecidos, tanto con toda la gente que aportó unos pequeños centavos, y con Zapasma que nos haya beneficiado en esta ocasión al DIF. Pues da gusto que se puedan apoyar instituciones, y bueno, pues cuando uno va y paga el agua, pues siempre es bueno saber que uno le puede ayudar a otra institución. La verdad es que el DIF es una institución noble que ayuda a cuántos y cuántas personas apoya el DIF en nuestro municipio, y bueno, pues nos da gusto que esto ocurra, en donde, bueno, pues al DIF municipal se le puede apoyar a través de estos donativos. Bueno, pues ahí está el donativo que dio hoy el Zapasma de más de 50 mil pesos. Y bueno, vamos ahora con Felipe Bertis, él como presidente del Consejo del Zapasma, también nos habla de las obras que actualmente llevan a cabo en el ejido de tirado para llevarles el drenaje y agua potable a esa zona de la ciudad. A raíz de la regularización que se ha ido llevando de los predios de la zona del ejido de tirado, hemos logrado ya empezar a avanzar y poder proveer a la gente de agua potable, drenaje, y pues la verdad los beneficiados, estamos hablando de más o menos alrededor de 4 mil 250 beneficiados con estas acciones. Estamos hablando de la colonia Pedro Moreno y de la colonia el… tengo la nuevo Tenochtitlán también. Adicionalmente a eso, se están implementando algunos hidrantes para poder solventar las necesidades de otras comunidades, como por ejemplo la de colonia Los Ángeles, que se le colocaron también unos hidrantes beneficiando alrededor de 2 mil gentes. Para ello, bueno, pues han tenido que buscar primero la cuestión de la regularización y ya es cuando ustedes pueden… Exactamente, así es como funciona. Entre más se pueda regularizar, que la verdad es que el gobierno municipal ha hecho un buen trabajo ahí, y obviamente es un trabajo que beneficia a toda esa zona que ya tiene muchos años con estas problemáticas. En el momento que se regulariza, nosotros podemos hacer proyectos y poder crecer nuestra red, poder suplir a más gente de agua y drenaje. En ambos casos. ¿El aproximado de inversión, el refuerzo que se va a ocupar? Bueno, de lo que se hizo recientemente, estamos hablando de alrededor de 18 o 20 millones de pesos de inversión para las dos colonias que mencioné con anterioridad. Muy bien. ¿Continuarán con el trabajo civil? Conforme se vaya regularizando, vamos a ir nosotros avanzando. Definitivamente es algo que tenemos en mente, poder ojalá y se regularice toda la zona y podamos nosotros avanzar a la misma velocidad. Y obviamente nosotros necesitamos apoyos del gobierno estatal y gobierno federal para poder lograrlo, pero creo que estamos trabajando para ello, o sea, definitivamente estamos trabajando para ello. Bueno, pues ahí el trabajo está realizando el zapasma, caray, el agua es vital en cualquier población y bueno, en San Miguel de Allende hay que echarle muchas ganas a la situación del agua porque se puede empezar a complicar. Bueno, pues ahí está lo que nos comenta Felipe Berti sobre estas obras de drenaje y agua potable en esta zona, en la ciudad, que es ahí en el ejido de Tirado. Y bueno, vamos con José Alberto García, algo es que él es jefe de la oficina recaudadora, informa sobre los distintos puntos de recepción de pagos de refrendos en donde los ciudadanos pueden realizar sus pagos. Actualmente tenemos muchos puntos de recepción de los pagos de refrendo para el ejercicio fiscal 2016. Entre ellos están todos los bancos, Soriana, Nermega, Comercio Mexicana, Oxos, Farmacia de Guadalajara, en el telecom, en la página de gobierno del estado, www.guanajuato.gov.mx, en todos esos lugares pueden realizar el pago. Una de las ventajas muy grandes que tenemos en el internet ahorita es que habiendo internet en cualquier parte del mundo pueden realizar su pago. Pueden generarse una captura también ahí mismo en la página de gobierno. Bueno, les recuerdo, el pago de refrendos son 418 pesos, eso es lo que hay que pagar ahorita. Y tenemos desde el primer día de este año hasta el día 31 de marzo, que vence el plazo. Les recomendamos pues que todavía tenemos tiempo, que vayan y cumplan con su obligación fiscal, porque desafortunadamente después, bueno, vienen los momentos de los requerimientos, de la información. Entonces, tienen tiempo pues de asistir a las instituciones a realizar sus pagos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto aquí en la oficina recaudadora los podemos atender. Y bien, como decía, bueno, pues evitar esta cuestión de las multas, Ricardo. Claro, claro, claro. Muy bien, entonces los requisitos, ¿qué es solamente llegas con el pago? Así es, bastará con que llegues con la tarjeta de circulación y a la hora del pago verifiques que el documento que te están entregando, el recibo que te están entregando, sea el correcto. Eso quiere decir que verifiquen si el número de placas que están pagando en el recibo es igual al de la tarjeta de circulación. Porque de otra manera, si hubiera algún tipo de error, tendrían que pasar a la oficina y aquí hacemos toda la modificación. Pero lo importante pues es ahorrar su tiempo. Entonces, por favor, verifiquen en el lugar donde están realizando el trámite, que la placa sea la correcta en relación a la tarjeta de circulación. Así es. Bueno, entonces, ¿las fechas nuevamente? Bueno, concluye el día último del mes de marzo y con mucho gusto pueden pasar a la oficina recaudadora a realizar cualquier tipo de consulta. Muy bien. ¿Todos los demás servicios que brinda la oficina siguen continuando? Continuamos igual, claro. O sea, aquí seguimos brindando toda la asesoría por parte del módulo de orientación y asistencia para los contribuyentes en sus diferentes modalidades. Aquí los podemos asesorar. Al igual que en el área de ejecución, también cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto pueden pasar al área. Les recuerdo que todos los trámites que se realizan en esta oficina son gratuitos. No nos requiere ningún pago extra. Simplemente la asesoría es gratuita por parte del personal de esta recaudadora. Bueno, pues vamos con otra información. Jesús Ibarra y Karen Barrera de la Universidad de León, la verdad que ya están realizando un trabajo muy, muy bueno para echarle la mano a Mexiquito. Pues invitan al concierto de ópera que llevarán a cabo este sábado como parte de las actividades para recaudar fondos para los distintos proyectos de la Casa Hogar Mexiquito. Pues sí, venimos a invitar a todos tus radioescuchas a este concierto que es a beneficio del proyecto que tiene la Universidad de León con la Casa Hogar Mexiquito que ya hemos hablado aquí en otra ocasión, que se trata de, es un museo sobre el Padre Mojica, un libro y unas instalaciones para dar asistencia psicológica a los niños. Entonces este concierto es para sacar fondos para este proyecto y es un concierto de un barítono alemán, Lorenz Milik, que viene, está de visita aquí en México y pues nos hizo favor de darnos esta oportunidad de cantar algunas áreas de ópera para las personas que gusten ir. Ahí va a ser en Mexiquito, en la Capilla de Mexiquito, que tiene una acústica excelente. Es a las seis y media el día de mañana y está acompañado al piano por una pianista local también alemana que se llama Bárbara Rogers, ella vive aquí en San Miguel. Y bueno, pues invitamos a todos los que gusten ir. Es un concierto a beneficio ahí en la Capilla de la Casa Hogar Mexiquito. ¿La Capilla es donde está la Virgen de Guadalupe? Donde está la Virgen de Guadalupe. Ah, qué bonito lugar, qué bonito lugar. Y este, entonces el concierto va a ser el... Mañana sábado a las seis y media de la tarde ahí en la Casa Hogar Mexiquito, en la Capilla. Mañana sábado 20 de febrero. ¿Qué costo va a tener él? Cuesta 300 pesos y los boletos se pueden comprar desde hoy ahí en el Café Lavanda, en Hernández Macías, o bien mañana, allá en la entrada, vamos a estar vendiendo también boletos. Y es para una buena causa, la verdad es que es una causa importante y además, bueno, pues sirve también de acercamiento para que conozcan más del proyecto, si quieren ahí preguntar qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando. Hay unos murales maravillosos hechos por un pintor local, Edgardo Kerlegan, que también te invitamos a que los conozcas. Este, y muy pronto los vamos a dar a conocer también al público, pero pueden, la gente que vaya, pues puede ir viendo algo, una primicia de estos murales, y pues ojalá, ojalá nos apoyen con este concierto. A mí me da mucho gusto cuando los alumnos se involucran en lo que son las realidades, cuando van a salir de estudiar, y que además hacen una labor social, porque muchas veces, pues solo se estudia para, pues, ay, ahí voy a ganar más dinero, y a ver cuántos tengo que darle su terapia, y la verdad es que hay que, pues, ver la realidad de país, de estado, de municipio, qué es lo que se puede hacer, y no solamente son las mejores calificaciones, sino qué le puede aportar uno a su comunidad desde la trinchera que tiene uno, ¿no, Karen? Sí, claro, siempre es lo que he venido repitiendo desde que hemos venido aquí, que siempre es muy importante prevenir, y más que son niños, están en unas situaciones difíciles, siempre nos ayuda mucho prevenir todo esto de, por ejemplo, si nos quejamos mucho de adicciones, de delitos, de todo, pero estos niños lo que necesitamos nosotros es como involucrarlos a la sociedad, pero para un mejor futuro, entonces es para eso nosotros estamos ahí como apoyo psicológico por toda la situación que ellos se enfrentan, ¿no? Claro, atenderlos en esa edad, a veces queremos a los 6 y 7 años, pues la verdad ya lo que tienen ya no se puede, esa es la verdad, pero a esa edad se los puede atender, y bueno, pues, ante todas esas carencias que ellos vayan entendiendo y vayan creciendo sanamente, o sea, que tienen otra forma de crecer, a lo mejor, de pensar, y que bueno, pues se les puede ayudar. Integrar también a la sociedad, porque también nosotros como individuos estamos mucho al rechazo, entonces ellos, para que fácilmente se puedan integrar a la comunidad sin tener ese rechazo, esa problemática. Pues la verdad los felicito, la verdad es una labor importante, están allegándose recursos, se está trabajando por Mexiquito, y bueno, pues ahí está el trabajo, que cada vez veo que se suman más personas para este trabajo. Así es, afortunadamente mucha gente nos ha apoyado, y ahora este renombrado Barito, no alemán, que pues nos está apoyando con un concierto sin cobrarnos nada a él, para que todo el ingreso sea para el proyecto de Mexiquito. ¡Qué excelente labor! Mañana vaya, disfruta de un excelente concierto, disfruta de un excelente lugar como es Mexiquito, seis y media de la tarde, el costo es de 300 pesos, y esto les va a ayudar mucho para muchos gastos que está teniendo Mexiquito, y ustedes ven la labor que están realizando alumnos de la UDL, de la Facultad de Psicología, en donde, bueno, pues están ayudando a todos estos muchachos que, pues, pueden ser ciudadanos de bien, todo depende de cómo vayan creciendo, ¿verdad?, cómo vayan creciendo, o se pueden ir por el lado malo, si no hay quien les eche la mano. Bueno, pues ahí hay personas a las que hay que felicitar de la UDL, que están trabajando con ellos. Y bueno, el día de mañana se va a llevar una competencia, se va a llevar a cabo una competencia de Vox en San José Iturbide, en donde una sanmiguelense estará participando en representación del municipio. Alfredo Matehual, instructor de Vox, nos comenta al respecto. El día de mañana, sábado, en el municipio de San José Iturbide, se llevará a cabo una competencia Voxística, donde estarán participando diferentes municipios del Estado. San Miguel de Allende estará representado por la joven de 19 años, Yadira Mendoza, a quien nos presenta el instructor de Vox del gimnasio del Parque Plutier, Alfredo Matehual. Y pues de aquí del gimnasio municipal Parque Plutier, pues nos va la participante de Yadira Mendoza Hernández. Muy bien. Yadira, bueno, pues platícanos de esta participación que tendrás. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo has llevado esta preparación para la competencia? Pues gracias a Dios, con mi entrenador me ha preparado muy bien y yo creo que estamos preparados para esta competencia. Vamos a ir en los 60 kilos. ¿60 kilos? Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas ya de preparación para eso? Tenemos un año preparándonos para estas peleas. Muy bien. ¿Por qué el box, Yadira? Pues es algo que sin esperarlo me trajo aquí y al final del tiempo me terminó gustando y ahora es un deporte que me gusta mucho. Yadira Mendoza dijo sentirse confiada de traer un buen resultado de esta competencia y asimismo invita a todas las personas que quisieran practicar este deporte a que se acerquen al gimnasio municipal Parque Cloutier. ¿Qué esperas para este día de la competencia? Pues salir con una victoria para representar a San Miguel de Allende. Muy bien. ¿Te sientes que vas fuerte? ¿Vas a tener buenos resultados? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues qué le dirías a la gente que nos ve en ese momento que pues a lo mejor no se anima, le gusta el box y no se anima pues a lo mejor el temor a los golpes, el pensar que es muy pesado pero ¿qué le dirías a toda esa gente que le gusta el box? Pues en ese momento sí, como todo algo nuevo sí al principio te da miedo pero con la práctica y todo te terminas enamorando y te gusta y pues igual los invitamos que cuando quieran aquí tienen las puertas abiertas para que vengan a entrenar con nosotros. Aquí en el Parque Cloutier es donde entrenas. Sí, en el Parque Cloutier, sí. Muy bien. ¿Cómo es el ambiente de entrenamiento aquí en el lugar? Pues el ambiente es muy bueno porque no nada más se relaciona como entrenador y el entrenado, sino que es más como familia y te dan el apoyo y la confianza para que puedas salir adelante. Muy bien. Bueno, pues ahí la invitación hecha de parte de Yadira para los jóvenes y bueno para todas las edades a que vengan, se acerquen a practicar este deporte. Por su parte, Alfredo Matehuala, instructor del gimnasio, reitera la invitación indicando que las puertas del gimnasio están abiertas para todas las personas sin límite de edades. Pues lo que me resta más decirles aquí a todos los municipios de San Miguel de Yene las puertas están abiertas para todos, ya saben que para el deporte no hay edad y las puertas están abiertas. Quien guste venir, hay un costo de 40 pesos mensuales pero la gente que no tenga recursos, las puertas están abiertas. De hecho, son bienvenidos. Por último, Yadira Mendoza agradeció a todos aquellos que de una u otra manera apoyan para seguir adelante con este deporte. Pues en primer lugar agradezco a mi entrenador porque él siempre de una u otra manera siempre nos ha estado apoyando a mi familia, pues igual a Comudec, pues igual en algunas ocasiones nos ha apoyado. Pues sí, a toda la gente en general que nos ha estado apoyando. ¿Esto implica gastos, sus salidas y todo eso entonces? Sí, sí nos implica generar gastos, alimentos, hospedaje, inscripciones y todo eso. Sí, pues sí, sí, les agradecemos que nos apoyen. Muy bien. Entonces, bueno, también pues abiertas las puertas a la gente que se quiera acercar y apoyarles cuando tengan eventos, ¿no? Sí, sí, que nos apoyen de esa manera porque pues igual es un deporte muy bonito pero hay veces que nosotros nos limitamos por igual la cuestión económica. Así es. Bueno, pues gracias, Yadira y suerte. Gracias. Bueno, pues mucha suerte mañana allá en San José y Turbide para que le vaya muy bien a esta boxeadora sanmiguelense que bueno pues se ve que le está echando muchas ganas y esperemos que el día de mañana le vaya muy bien. Y bueno, pues vamos ahora con el Caices. El Caices da a conocer los distintos módulos en donde estará brindando atención en esta Semana Nacional de Salud y las vacunas que estarán aplicando a la población a partir del día de mañana. El Caices San Miguel de Allende Ante Centro de Salud te invita a participar en las actividades de la primera Semana Nacional de Salud del 20 al 26 de febrero. En esta semana se realizará la aplicación de vacuna antipoliomelítica tipo Sabin a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad que hayan recibido al menos dos dosis de vacuna pentavalente a celular. Asimismo, se reforzará la vacunación permanente, complementando esquemas básicos con BCG pentavalente aplicación de refuerzos de la vacuna DPT y SR en la población que no demuestre haber recibido la segunda dosis de refuerzo SRP o SR. Se otorgará la protección contra tétanos neonatal en embarazadas mediante la administración de una dosis de TD o TDPA, de acuerdo a los lineamientos para la aplicación de la vacuna TDPA en el embarazo. Asimismo, se distribuirá un sobre de vida suero oral a cada una de las madres o responsables de los menores de 5 años que entren en contacto con los servicios de salud. Se informará a las madres y a los responsables de los menores de 5 años sobre la prevención de las enfermedades diarréicas e infecciones respiratorias agudas, su manejo en el hogar y la identificación de los signos de alarma. Además, se informa que los módulos de vacunación que se instalarán este próximo sábado 20 de febrero será en el CAICE San Miguel de Allende en calle Arcoírez y número Fraccionamiento La Lejona, también en la zona centro en reloj número 56 antes en el Hospital General, en la colonia Providencia en la calle San José número 27, en la colonia Olimpo frente a las canchas deportivas, en la colonia Azteca en Cuesta de San José número 8, en la colonia Valle del Maíz en el Templo, en la colonia Palmita de Landeta en la Parada de los Camiones, en el Infonavit Malanquín en Avenida Colonial número 47, en la colonia San Antonio en el Atrio de la Parroquia de San Antonio de Padua y en la colonia Allende en calle Zamora Ríos número 17. Acude con tu Cartilla Nacional de Salud en un horario de 9.30 de la mañana a las 2 de la tarde. Recuerda, mientras tú los quieras, las vacunas te protegen.